por estar con nosotros. Buenos días, Stephanie. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días también. Empecemos hablando sobre lo que acabamos de reportar, los varios allanamientos que se han dado esta madrugada y uno de esos casos en el domicilio del expresidente Abdalá Bukharam. ¿Qué justificó ese allanamiento? Gracias. De nuevo, todos los allanamientos, todos estos operativos de la mañana tienen detrás una solicitud de la Fiscalía General del Estado, que es quien dirige la investigación, y una autorización, una orden de juez para poder realizar allanamientos, para poder retener o detener a ciudadanos con fines de investigación. En Guayaquil, puedo confirmar algunos datos, se han realizado esta madrugada 11 allanamientos y 9 detenciones. En la ciudad de Quito se han realizado 12 allanamientos y 5 detenciones. En ambos lugares se encuentran todavía en marcha los operativos, repito, la Fiscalía es la que encabeza las investigaciones, la Policía actúa, por supuesto, a pedido de Fiscalía, con orden de juez, y junto con la Fiscal General, el Comandante General de la Policía, que nos encontramos todos en Guayaquil, probablemente a lo largo de la mañana podremos ampliar esta información. Yo quisiera, Stephanie, hablar de un caso también muy importante, que operamos el día de ayer y que muestra la gravedad de lo que la emergencia, las contrataciones de emergencia, las estafas alrededor de los insumos médicos ha provocado. Detuvimos a dos personas, ciudadanos israelitas, aparentemente habrían falsificado documentos para hacerse pasar en el país, en las carreteras, como miembros de la DEA, como representantes de la DEA en el Ecuador. De una gran audacia, esta falsificación, tenían en su poder 100 mil dólares. Luego de profundizar las investigaciones, al allanar su casa en la provincia de Santa Elena, se han encontrado 200 mil dólares más, tres autos de alta gama, y al verificar la información con las embajadas de Israel en el país, también con la Embajada de los Estados Unidos, hasta el momento hemos descubierto que uno de ellos era requerido, con una orden de difusión roja en Estados Unidos por estafa, y había evadido la cárcel en Panamá, en donde también es requerido. Ellos están vinculados con la venta, con la oferta de pruebas rápidas y de insumos médicos a propósito de la pandemia. Ok, por eso la vinculación, es decir, estarían vinculados con las investigaciones que están haciendo en la compra de insumos médicos, en este caso con las pruebas rápidas. Ahora, en las investigaciones que se llevan a cabo de parte de la Fiscalía, porque es Fiscalía también quien ha informado el propósito de estos domicilios, en el caso de la familia Bucaram, hablan del presunto peculado en contratos por insumos médicos del Hospital del Seguro. Sin embargo, el expresidente fue detenido porque se le ha encontrado en su poder un arma de fuego sin que presente justificativo. Es decir, esa fue la razón en realidad de la detención. Esa entiendo que es una de las razones para que una persona sea detenida, sea retenida, en este caso el expresidente en la madrugada, pero también la Fiscalía y la Policía teníamos órdenes de ubicar, detener o retener, depende el propósito, el número de horas, la diferencia que estoy haciendo, a algunas otras personas. Y todavía tenemos pendiente ejecutar órdenes para buscar, para encontrar y luego detener al menos a una decena de personas más en los operativos de Quito y Guayaquil. Y en esas órdenes, en los allanamientos que se han hecho, no se dio la detención del prefecto Carlos Luis Morales. Se allanó su domicilio, pero no hay su detención. Así es, se allanó el domicilio del prefecto de la provincia del Guayas, él no se encontraba en su domicilio. Ahora, ha anunciado Fiscalía y la Policía este equipo de élite de la Policía que se unirá con sus esfuerzos para que puedan indagar a las propias autoridades. Hablaban ustedes ayer de alcaldes, de prefectos, y en realidad ver qué grado de responsabilidad tienen en los contratos de emergencia, cómo evidenciar esa relación. Ni pregunto, ministra, porque lo que hemos visto hasta ahora es a las autoridades diciendo nosotros estamos ocupados en la emergencia, en lo que se refiere a contratos, a las licitaciones, yo no estoy, ahí sacamos del puesto en que corresponden y se acaba parte de la historia. Lo mismo puede ocurrir incluso con los allanamientos, la información, etc. Luego, finalmente, que haya responsabilidades, es parte de la historia en deuda que tiene este país. Así es, Estefany, aunque no creo que esa sea una deuda en la que no tengamos ningún resultado. A pesar de la gravedad de los casos de corrupción, los del pasado, los del presente, y ojalá no el futuro, pero los del pasado y los del presente, la verdad es que tenemos más personas de altos cargos y de altas jerarquías, detenidas y procesadas de lo que ha existido nunca en la historia del Ecuador. Altísimos cargos del gobierno anterior han sido investigados, en muchos casos sentenciados, incluido el expresidente de la República. Por supuesto, frente a la magnitud de la corrupción, a la cantidad de dinero que ha sido extraído, que ha sido robado de los ecuatorianos, yo entiendo que todavía todo nos parece insuficiente, pero no es cierto que estos años han sido de una impunidad como la que hemos visto, a la que hemos estado acostumbrados. Aquí la ley se tiene que imponer para todos. Creo que este es el mensaje también en un momento tan delicado como el que estamos viviendo por la emergencia sanitaria, económica, social. Los primeros detenidos habitualmente son los detenidos en flagrancia, son los detenidos que tienen en sus manos dinero, son los detenidos que tienen en sus manos armas, son estos los primeros detenidos. Pero las investigaciones luego tienen que continuar, la fiscalía encabeza la investigación, la conduce. Luego necesitamos que los jueces acepten o no los argumentos, las pruebas, las evidencias de la fiscalía. Creo que es importante tener el panorama completo porque una de las dificultades, y ayer lo dijo la doctora Salazar, la fiscal general, una de las dificultades que tenemos es que la justicia no se ha reactivado completamente en el país, todavía no están decorriendo plazos y términos en el tema penal, y eso es indispensable. ¿Cómo no pensamos que todavía estamos viviendo una época de impunidad? Si lo que hoy estamos viendo, estos allanamientos, porque la verdad es que al país le duele que tengan que ver allanamientos a hospitales, que a los hospitales, que a nuestras casas de salud tengan que entrar, pero para irse sacando los computadores, para investigar qué es lo que realmente está ocurriendo en los hospitales, cuando no son denuncias de ahora, cuando no son casos que acaban de comenzar hace 10 días por la emergencia, sino que se habían denunciado, son casos que en teoría se tienen que haber estado investigando, pero este gobierno lleva tres años, ¿qué ha pasado con el IES? ¿Por qué estamos viendo ahora, recién cuando se conoce con la emergencia, con la pandemia, y ya el descaro de los robos, que sin duda causa la desesperación de la gente que le quieran robar para recibir el cuerpo de su hermano para la funda de los muertos? Es decir, causa indignación y hay una reacción y hay una respuesta también de las autoridades, pero es ahora, ministra. Estefani, en ningún caso minimizo la gravedad de lo que ha sucedido y de lo que tenemos como casos de corrupción. Desde el lado del gobierno, creo yo, no sé si la cifra es exacta, hemos entregado más de mil denuncias distintas a lo largo de estos últimos tres años. No es al gobierno al que le corresponden ni las órdenes de prisión ni las sentencias. Lo único que digo es, no podemos pensar que nada está sucediendo y que estamos viviendo con una protección, con homenajes a los que cometen los actos de corrupción. Hay un cambio importante ahí, pero ese cambio sigue siendo insuficiente. En eso yo concuerdo con usted. Y, por supuesto, en el caso de la emergencia sanitaria, el contexto, el momento, lo doloroso que es que en los casos que usted ha citado, cadáveres, fundas de cadáveres, medicamentos, mientras hay cientos, miles de personas que tienen en juego su vida, por supuesto que esto hace que sea mucho más grave la situación, pero en todo momento estamos respondiendo. Y creo que la justicia también, a pesar de que no son los tiempos y la velocidad que muchos quisiéramos, pero creo que desde las autoridades, desde la justicia, desde la sociedad civil, desde la posibilidad de que la prensa siga levantando su voz con toda firmeza, todo esto hace parte de una transición dolorosa para el país, pero lamentablemente de años de normalizar la corrupción a los más altos niveles. A la fiscalía y a las autoridades, a la administración de justicia, le corresponde ya y de control lo que respecta a las investigaciones, no al gobierno, pero sí el gobierno tenía un ofrecimiento, un ofrecimiento por cumplir, que era una cirugía mayor que este país pueda haber. Fue una oferta de campaña, tal como se anunció, incluso la creación de una comisión internacional anticorrupción, para que puedan estar expertos internacionales, Naciones Unidas, que tengan facultades para investigar, no solamente venir a ver qué es lo que está pasando, hacer una normativa y regresar y no saber en qué quedó esa comisión. Finalmente eso no se ha cumplido. Hoy no estamos viendo que, si es que hay redes que estaban funcionando impunemente, impunemente, porque son redes, son mafias que funcionaban, como lo ha denunciado la comisión anticorrupción. ¿Serviría que en efecto se quiera hacer esa cirugía mayor como se ofreció, como por ejemplo con ese aporte que se intentó, pero que nunca prosperó? Sí, Stephanie, y por cierto, en el tema de la comisión internacional, en la última ocasión en la que nos reunimos presencialmente con miembros de esta comisión, fue cuando el presidente y algunos de los ministros viajamos a Washington un poco antes de que empiece la emergencia sanitaria. Seguimos trabajando para ponerla en marcha. El gobierno firmó un convenio con Naciones Unidas, hizo un desembolso para que sea Naciones Unidas con la autonomía suficiente que ponga a funcionar esta comisión y no hemos abandonado ese propósito. Sobre el tema de las mafias, de las redes, de lo que está realmente incrustado en el sector público con la participación del sector privado, es cierto que en el sector de la salud es en donde más trabajo y más tiempo ha llevado identificar y sancionar. Y ojalá esto nos permita hacerlo de una vez por todas. Pero también es cierto que tenemos lugares en donde esa cirugía mayor y en donde los grandes cambios se han hecho. Y permítame ponerle un par de ejemplos. No tenemos un escándalo en aduanas desde que empezó este gobierno. Un lugar muy sensible en el que se han hecho cambios muy importantes. La directora de aduanas ha logrado firmar convenios internacionales que solamente se dan cuando ya tenemos aquí pruebas del buen funcionamiento de este sistema. En el caso de la Policía Nacional, de la incautación de drogas, de la destrucción de drogas, de la incautación de los materiales, de los precursores químicos y sólidos, tenemos un incremento de más del 800%. Hay sectores en donde hemos podido conseguir mejores resultados. Lamentablemente, en la salud, que es además el lugar en el que no se dejó de invertir, en el que siguieron existiendo recursos, fue el lugar al que muchas de estas mafias y muchos de estos intereses se dirigieron. Lo que hemos visto en esta emergencia es aún peor. De los 45 casos que se han registrado, 43 siguen en investigación previa. Ayer la fiscal dijo que tienen todos los elementos, pero que no se está avanzando porque siguen suspendidos los términos para la función judicial. O sea, los jueces no están tramitando nuevos casos. Y entonces, pregunto, hasta eso, si es que los encuentran culpables, incluso en estas investigaciones que están haciendo, hasta que eso ocurre, probablemente ya estén a buen recaudo. La verdad es que necesitamos que los jueces prohíban la salida del país de una persona para poder impedírselo. Necesitamos que los jueces dicten una orden de prisión preventiva para que alguien sea privado de libertad. Así funciona la justicia, la democracia, el debido proceso y así lo vamos a hacer. A menos que se quieran aplicar medidas cautelares para prevenir en efecto que no pueda comparecer ante la justicia o cuando hay elementos que así lo correspondan. Las medidas cautelares, Stephanie, también tienen que ser dictadas por un juez. Ni la fiscalía ni la policía pueden detener a una persona por más de un número de horas. Una retención puede darse hasta por ocho horas mientras se tramita, por ejemplo, una orden de un juez. Una detención con fines de investigación requiere una orden judicial para que una persona sea detenida por 24 horas y una medida cautelar de prisión preventiva o prohibición de salida del país tiene que estar firmada por un juez. De acuerdo, pero entonces si es que hay una fuerza de policía y de fiscalía para hacer toda esta fuerza conjunta y no va a servir de nada porque cuando llegue a los jueces, los jueces no van a poder tramitar, no serviría entonces ya que están sumando esfuerzos para que no queden estos en casos más de impunidad que el trabajo sea en conjunto. Claro que sí, así tiene que ser y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos solicitando. Y por cierto, esto de ninguna manera significa evadir responsabilidades, estamos asumiendolas y estamos aquí y trabajando para dar resultados. Pero sí significa dejar claro qué responsabilidad le corresponde a cada uno. El Ejecutivo no dicta órdenes de prisión, el Ejecutivo no sentencia, al menos no en este gobierno. Facilita las investigaciones, la policía opera de manera conjunta con la fiscalía, obedece las órdenes judiciales que existan. Todo esto sí lo hacemos, pero hay que saber, hay que tener claro en qué lugar está cada una de las responsabilidades porque muchas veces, sobre todo si hay altos cargos involucrados, realmente es difícil que los jueces se decidan a otorgar órdenes, órdenes de allanamiento, de detención, medidas cautelares y por eso desde el lado de la fiscalía, de la policía, hemos creado estos grupos de trabajo, esta fuerza de tarea, como le llamó la fiscal general el día de ayer y que están empezando a dar los primeros resultados ya en este momento. Sobre lo que está ocurriendo en el hospital de Pedernales, detuvieron también al asesor del asambleísta Mendoza, que es ponente del proyecto urgente sobre las finanzas públicas, el proyecto del presidente. Y esto fue lo que contestó el asambleísta Jimmy Candel cuando le preguntamos ayer sobre las denuncias de la Comisión Anticorrupción, de que así como antes se entregaban cuotas en el Ministerio de Educación o de Obras Públicas, ahora podría ser en la salud, que podrían haber acuerdos con asambleístas. Y esto fue lo que nos contestó. La ministra de Gobierno, la misma que hizo unas declaraciones públicas al respecto, informando que han colaborado con la fiscalía para que se investiguen y se sancionen a los involucrados en una red de corrupción en los hospitales públicos. Y lo ratificó el presidente de la República. En todo caso, toda la investigación iba en firme hasta antes, en una velocidad clarísima, antes que se inician las votaciones para las dos leyes que se aprobaron. Luego de eso, ¿usted ha escuchado algún trabajo realizado por la fiscalía? ¿Qué dice usted sobre eso? No había escuchado estas declaraciones, pero le confirmo y le confirmo los momentos, Stephanie. La investigación sobre el tema del hospital de Pedernales empezó hace algo más de tres meses. Esa investigación estaba ya avanzada y estábamos listos para operar. Antes de empezar la emergencia por la pandemia. Luego, efectivamente, el día que estaba prevista la votación de una de las leyes en la Asamblea Nacional, finalmente no se dio ese día, se dio tres días después. Pero el día que estaba previsto, se ejecutaron los allanamientos y se dio la detención. ¿Qué fue lo que marcó ese día? ¿Qué fue lo que definió que ese día se dé paso a las órdenes de allanamiento que ya teníamos? Eso lo marcó el hecho de que un señor fue a cambiar un cheque en el banco. Teníamos una investigación armada, una investigación tres meses antes, con una investigación penal abierta, con escuchas judiciales autorizadas a las personas involucradas y estábamos listos para actuar cuando podamos encontrar a las personas con el dinero en sus manos. Si van al banco y cambian el dinero, ¿qué era lo que esperaban que hagamos? Que digamos, esperemos una semana porque ahora están votando la ley. Si ese fue el día que escogieron para ir al banco y para cambiar el cheque, eso es lo que determinó que ese día actúe policía y fiscalía en una investigación que llevaba varios meses abierta. Una lamentable coincidencia, pero no vamos a detener ni las investigaciones, ni las sanciones, ni nuestra actuación contra la corrupción por estas consideraciones. En verdad, era un muy mal día, pero no lo escogió la policía, no lo escogió la fiscalía, lo escogió el señor, el ciudadano, que fue a cambiar el cheque y que estaba siendo investigado, vigilado por la policía y que el cambio de ese efectivo nos permitió actuar. Ahora, yo le preguntaba a la asambleísta sobre las denuncias de si, hablemos claro, si antes había un tipo de repartos para acuerdos políticos, ahora lo que se está viendo en la salud también es una escena más lamentable de eso para lograr los acuerdos, no solamente en eso, sino en otras instancias. El gobierno debería ser el primer interesado en que se esclarezcan esas denuncias, porque en la asamblea está claro que no hay mayor interés. Pero, ahora pregunto, si es que el gobierno está a través de la policía ayudando a la fiscalía en esta nueva fuerza de tarea conjunta, y fiscalía tendría que investigar también las denuncias que se han presentado sobre si hay asambleístas involucrados, si en realidad hay un reparto para garantizar la gobernabilidad o acuerdos en la asamblea. ¿No sería mejor que fiscalía investigue sola? Estefanny, tomo sus palabras. Usted dijo, hablemos claro. Le respondo exactamente lo mismo, hablemos claro. El gobierno nacional de ninguna manera ha participado en un reparto, y estoy usando sus palabras, un reparto de gobernabilidad. Esa no es la manera en la que hemos hecho las cosas, y la fiscalía puede hacer sus investigaciones perfectamente, la fiscalía lo sabe. También la fiscalía sabe desde hace cuántos meses estábamos detrás de estas investigaciones, estábamos aportando elementos, así que todos en la justicia, fiscales y jueces, tienen la libertad para buscar y para dar con los responsables. Pero con la misma firmeza, y usando esa línea que usted ha utilizado esta mañana, hablemos claro, hablemos claro. El gobierno, este ministerio de gobierno, este gobierno, el presidente Moreno, no ha participado en un acuerdo de esa naturaleza de ninguna manera. Pero, si es cierto que como en la salud había dinero, como en la salud no se dejaron de poner recursos, muchos de los intereses del país en temas de dinero mal habido, muchas de estas mafias regresaron a ver y giraron a la salud, y esto no se puede permitir, las investigaciones van a continuar. Esa es parte de la respuesta de la ministra de gobierno, acompañándonos hoy en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, buenos días. Buen día también. Siete de la mañana con 24 minutos.